¡Únete a la familia Kids Heart! Kia, creo que nos tomará mucho tiempo llegar. ¿Podrías por favor contarme alguna historia? ¿Por qué no, Tofu? Déjame contarte una historia sobre una princesa y una malvada bruja. La bella durmiente Hace mucho tiempo vivían un rey y una reina. Ellos deseaban tener un hijo desde hacía mucho tiempo. Después de una larga espera, su deseo se hizo realidad. Una hermosa niña les nació al rey y a la reina. El rey anunció a su gente. Hemos sido bendecidos con una pequeña princesa y su nombre es Aurora. ¡Hurra! ¡Hurra! Dijo la gente. Cuando la bebé cumplió un año, las celebraciones comenzaron por todos lados. Una gran fiesta debía planificarse. Debemos invitar a todas las hadas. Sí, debemos llamarlas a todas. Pero no a la hada negra. Ella es mala. Ella es mala. La fiesta estuvo muy divertida. La pequeña princesa lucía adorable. Todas las hadas trajeron hermosos regalos y bendijeron a la pequeña princesa para que fuese inteligente y amable. De pronto, el castillo se llenó de humo azul y nadie pudo ver nada. Hasta que el humo azul se desvaneció. El rey y la reina estaban asombrados de ver a la hada negra. Ella vio que una hermosa celebración fue organizada. Y que todos en el reino fueron invitados al festín. Incluyendo a todas las hadas. Se molestó por no haber sido invitada. Y por eso, maldijo a la pequeña princesa. Cuando cumplas 16 años, antes de la puesta del sol, te pincharás con una aguja y morirás. Gritó de rabia y desapareció. Todo el mundo estaba en shock. De pronto, una joven hada, que aún no le había dado su bendición a la princesita, dijo, No puedo quitar la maldición. La maldición de la hada negra. Pero intentaré ayudar. Cuando la princesa se pinche, no morirá. En su lugar, caerá en un sueño profundo. Y solo se despertará. Con el beso de un príncipe que la ame. Luego de esto, el rey ordenó destruir todos los usos y las agujas del reino. Pronto, no hubo objetos punzantes en el castillo. Excepto por uno, que no chequearon en la torre. Pasaron los años, y la princesita creció bajo la supervisión de las hadas. Y se convirtió en una muy hermosa joven. Cuando cumplió dieciséis, mientras vagaba por el castillo un día, vio una mágica bola de luz. Y siguió a esta luz. La cual la llevó a lo más alto de la torre del castillo. Dentro, estaba una vieja mujer, inclinada sobre un torno de hilar. Ven aquí. Debes tratar de hilar en este torno. Oh, ¿qué es esto? Por favor, déjeme hacerlo. Nunca he intentado eso. Pero en el minuto en el que tocó la aguja del uso, cayó al suelo. La maldición de la hada negra se hizo realidad. La vieja mujer, que era realmente la hada negra, reía y reía. Y luego desapareció. El rey, que recordó las palabras de la última hada, hizo que su hija reposara en una habitación. Durante muchos, muchos años. Las hadas vieron a la princesa durmiendo. Y todo el mundo pensaba que era extremadamente hermosa. Todos dijeron a la vez. ¡Bella durmiente! Pronto, este nombre se hizo popular en la ciudad. Y todos comenzaron a nombrar a la princesa... ...como la bella durmiente. Todo el reino estaba triste. Las hadas lo notaron y decidieron... ...que todo el reino se duerma. Así, cuando la princesa sea despertada por su príncipe, ella no estará sola. Todos en el reino se durmieron. El rey, la reina, los sirvientes, los soldados. Todos en la ciudad se durmieron. Incluso todos los animales se durmieron. Todo en el reino se detuvo. Pronto, un espeso bosque creció alrededor del castillo y lo ocultó. Unos cien años más tarde, un apuesto príncipe estaba cabalgando en el bosque. Vio el extraño castillo. Los soldados que lo acompañaban le dijeron... ...que ese era el castillo de la bella durmiente. Él había escuchado historias sobre la bella durmiente y comenzó a explorarlo. Se sorprendió al ver a todos en el castillo durmiendo. Cuando entró más, vio que incluso el rey y la reina estaban durmiendo. Miró alrededor y vio una gran puerta rosada. Trató de abrirla. Pero era difícil de abrir porque estaba cerrada desde hacía muchos años. Después de intentarlo mucho, logró abrir la puerta y para su sorpresa encontró a la bella durmiente acostada en una hermosa cama. En el momento en el que la vio, se enamoró de ella. Realmente quiero saber quién es esta bella chica. Se ve tan, tan gentil y en paz. Dijo. Se inclinó y la besó. Instantáneamente, el beso deshizo el hechizo y la princesa despertó. El rey, la reina y todas las personas y los animales del reino se despertaron. El reino estaba lleno de alegría. Y había celebraciones por todos lados. El príncipe y la princesa se casaron. Y vivieron felices para siempre. ¡Guau! Eso significa que no importa si las personas malas te desean el mal. Siempre habrá buenos deseos que te ayudarán. ¡Guau! ¡Mira! ¡Calificación perfecta en inglés! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! Eso es muy bueno, Tofu. Pero eso fue solo tu primer paso. Las pruebas finales están por venir. Mejor que sigas estudiando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kia! Mi calificación fue perfecta en eso. ¿Crees que necesito estudiar más para los finales? ¿No crees que pueda lograrlo aún si no estudiara para ellos? Tofu, no está bien que estés tan orgulloso de lo que eres y lo que has logrado. Uno debe mantenerse humilde para no tener que sufrir después. Entonces, ¿sufrir? ¿Sufrir? ¿Cómo? Ven, te contaré una historia. El roble y los juncos Un alto y fuerte roble estaba a la orilla del río, cerca de unas cañas. Era un enorme árbol con un gran tronco y cientos de grandes y fuertes ramas. El roble estaba tan orgulloso que solía alardear con frecuencia sobre su fuerza. Soy tan fuerte y poderoso, nada puede derribarme, nada puede destruirme. ¡Ja, ja, 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 ja! Al escuchar lo que el roble decía, las cañas no se resistieron y le dijeron, ¡Oh, poderoso roble! No estés tan orgulloso de tu fuerza. Nada en este mundo es inmortal. La modestia es la clave. ¡Ja, ja, 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 ja! Pequeñas y débiles cañas. ¿Qué saben ustedes sobre la fuerza y sobre ser el árbol más fuerte de la selva? Burlándose de las cañas, el roble se quedó allí orgulloso, cuando de pronto el viento comenzó a soplar. Las cañas inclinaron sus cabezas, cuando el viento se hizo más fuerte. Viendo esto, el roble les dijo, Ustedes son muy pequeñas y débiles. El más leve viento las hace inclinar sus cabezas. ¿Cómo podrían sobrevivir a la tormenta más fuerte? ¡Ja, ja, 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 ja! Pronto, el viento se convirtió en un huracán, y el roble firme y orgulloso siguió riéndose de las cañas. ¡Oh, roble! Quizás seas grande y fuerte, pero no debes preocuparte por nosotras. Inclinaremos nuestras cabezas en este poderoso huracán y sobreviviremos. Si tú sigues allí parado firme, No podrás sobrevivir a estos vientos tan fuertes, y te partirás. No, nada puede derribarme. Soy el más fuerte y continuaré aquí parado, y nunca me inclinaré, sin importar lo que pase. El viento se volvió más furioso y pronto el huracán llegó a su punto más alto. Las pequeñas cañas mantuvieron sus cabezas abajo y se balancearon al ritmo del viento, evitando así ser desprendidas del suelo. Pero el roble que se quedó erguido y trató de pelear contra el huracán pronto se partió y cayó al río. ¡Ah! ¡No! ¡Esto no es posible! ¿Ves? ¡Te lo dijimos! Solo aprendiste una lección. Mejor ceder cuando es absurdo resistirse, que resistirse con terquedad y ser destruido. Y el árbol de rubles se perdió en el agua, llorando en su propio orgullo falso. ¡Kia! Creo que sé qué es lo que quieres explicarme. No me dejaré engañar nunca por mi propio orgullo, y continuaré estudiando mucho. ¡Bien, Tofu! Ahora vamos a seguir estudiando. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Estas galletas están riquísimas! ¡Las comeré para siempre! Tofu, ¿has pensado qué pasaría si las galletas tuvieran vida? ¿Vida? ¡Mmm! ¡Eso me recuerda a un cuento! El hombre de jengibre Hace tiempo, vivía una vieja pareja. Un día, la anciana preparó una galleta de jengibre con forma de hombre. Apenas el hombre de jengibre estuvo cocinado, ¡Saltó veloz de la bandeja y huyó corriendo por la ventana, y gritando, ¡No me coman! Corrió tan rápido como pudo. La pareja trató de perseguir al hombre de jengibre, pero era muy rápido para ellos. Pronto, un cerdo hambriento vio al hombre de jengibre y dijo, ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y se sumó a la persecución. El hombre de jengibre era muy rápido y dijo, ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Un poco más adelante, una vaca hambrienta lo vio y dijo, ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y también se sumó a la carrera. ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Luego apareció un caballo. Y el caballo se sumó a la persecución. Finalmente, el hombre de jengibre llegó al río y se detuvo porque el agua dañaría su masa. Llegó un astuto zorro y quería comérselo. Pero fingió ser amable y se ofreció a ayudar al hombre de jengibre. Le pidió al hombre de jengibre que subiera a su cabeza para que así pudiera ayudarlo a cruzar el río. El hombre de jengibre le temía tanto al agua que aceptó. Apenas llegaron al otro lado del río, el zorro lanzó al aire al hombre de jengibre. Abrió su gran boca y se lo comió. Ese fue el fin del hombre de jengibre. ¡Ja, ja, ja, ja! No quiero que mis galletas estén vivas y se las coma el zorro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Disfruta tus galletas, tofu! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!